hola hola sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo una deliciosa agua fresca de canela fresas y flor de jamaica así que si quieren ver acompáñenme y los ingredientes que vamos a utilizar son flor de jamaica canela fresas azúcar agua y hielo lo primero que vamos a hacer es colocar en una olla la canela y la flor de jamaica la vamos a poner a hervir en lo que está hirviendo vamos a lavar las fresas y las vamos a licuar todo previamente ya desinfectado cuando ya está nuestra hueja maica la vamos a dejar enfriar dejamos que se enfríe y cuando ya tenemos el agua fría ya que se ha enfriado totalmente para no quemarnos vamos a agregar las fresas que licuamos lo vamos a agregar y ahora sí vamos a agregarle azúcar al gusto hielo al gusto y a disfrutar esta deliciosa agua fresca háganla está súper fácil y está deliciosa se la recomiendo ideal para estos días de calor espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo les mando un abrazo grandote y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.